Hola, buenas tardes, soy Gerardo Morales, violimista, todos me dicen gitano. Quiero invitarlos porque todos los días toco aquí, cerca del Faro, un lugar muy bonito aquí en el malecón. Todos los días toco de 12 a 3 de la tarde, sábados, domingos, todos los días. Y es música para todo público, niños, jóvenes, toda clase de gente. Los invito a que vengan a escuchar mi música aquí de violín. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!